Cuenta lo que ha pasado, todo, informale, dile, todo, yo sé que te van a... Hace siete meses tú cobras el 46%, se supone que es el dinero para tus dos hijas, porque no es para ti, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, es para la pensión de tus dos hijas, pero tú no vives con dos hijas, pues. Tú tienes tres hijos, dos viven con él, tú vives con una, ¿por qué? Tú sigues cobrando el 46%, eran para dos hijas y tú tienes una, eso quiero saber, explícame. Señorita, mis hijos son pequeños, mire, ¿sabes qué pasó? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo te estoy preguntando algo puntual. ¿Por qué cobras? ¿Por qué lo tiene? Porque no me quiere dar mis hijos. Las boletas de los pagos, todo lo que tú cobras. Retención judicial, acá está todo lo que tú has estado cobrando. Lo que no entiendo es por qué no vas al Poder Judicial si al final él ha venido acá para decirme, no me alcanza el dinero, no me alcanza porque tengo a mis dos hijos y ella cobra el 46%. Ay, señorita. Bueno, yo no voy a hablar más nada, señora. ¿No quieres hablar nada? No, no voy a hablar absolutamente nada. Bueno, entonces... No, yo no voy a, yo me voy de acá. No cobras mi 50% de pensión de mis hijas, sin embargo yo... No. Tengo dos hijas que mantener. Claro, no. Y encima, mira, tengo dos hijas que mantener. Y tú, mira, yo tengo dos hijas que mantener. Ya. Dos hijas que mantener. Y tú, abandonaste tus hijas, abandonaste en la calle. En la calle. Ahora entiendo las intenciones. A mí no me dejaste. Que tú has venido. A mí, acá, acá, mira. Yo te voy a decir, tú dejaste tus hijas. ¿Qué quieres tus hijas? Acá tú me viste la mala. No lo quieres. No lo quieres. ¿Por qué? ¿Por qué tú abandonaste tus hijas? No. ¿Todas las porquerías que tú me hiciste? No. ¿Ah? No. ¿Por qué tú abandonaste tus hijos? ¿Ayer qué te dije? ¿Abandonaste? ¿Abandonaste? ¿Qué te dije? Yo te dije. ¿Yo los abandoné? Yo, yo te dije. ¿Qué te dije? Yo los abandoné. Tu hijo está mal. ¿Y tú quisiste darme plata? ¿Tú quisiste siquiera hacerle responder? Escúchame, señor. ¿Respondiste? ¿Es una medida de protección? ¿Qué hay qué? Nada. Cuando iba a ver a mis hijos, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tú? ¿Qué hiciste? ¿Vas a insultar? ¿No fuiste a llamar a un patrullero abajo y terminé a su cara y marrocarle a la policía? ¿Vas a insultar? ¿Vas a decir? ¿Ah? ¿Z a la Z? ¿Vas a decir? ¿A insultar? ¿No vas? ¿Te voy a molestar? ¿Tú no vas? ¿Te voy a molestar ahí a tu casa? ¿Tú no vas a ver a tus hijos, sino a gritar, a insultar? ¿Qué dijiste ese día? ¿Cuándo? ¿Aca tú te me vienes a hacer la víctima? ¿Qué? ¿Por qué no cuidas todas las barbaridades que hacías? ¿Ese día qué dijiste? ¿Tengo plata? ¿Tengo plata? ¿Tengo mi abogado? ¿Así dijiste o no? ¿Túas barbaridades que has hecho? ¿Tu menor hija qué hizo? ¿Y mayor hija estaba parada arriba? ¿No te me vengas a hacer la víctima? ¿Por qué no hablas de los colegios como son? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me saco la mierda y 50% tú te cobras. ¿Yo también trabajo? ¿Entonces qué dijiste? Yo no vivo de tu pensión en primer lugar. Claro, tú quieres plata nomás. Mi hija no tiene un libro, no tiene un cuaderno, no asiste al colegio, no tiene nada. ¿Asiste? El primer trimestre, 11, 11, 11, segundo trimestre, 06, 06, 06, 06. Escúchame. ¿Me puedes dejar hablar, señor? ¿Me puedes dejar hablar, señor? ¿Me puedes dejar hablar? ¿Por qué? ¿Me puedes dejar hablar, señor? ¿Por qué no cuentas las cosas como son? Yo estoy diciendo la verdad. ¿Por qué no cuentas todas las porquerías que ha sido? La verdad. ¿Por qué? Escúchame, ahora entiendo. Ya. ¿Por qué dos semanas has estado rondando? Porque andalos bien, ¿qué? ¿Sabías lo que estabas haciendo? ¿Sabías que me estabas grabando? ¿Sabías que esto iba a salir al público? Por eso... Después de ocho meses has venido... ¿Cuál qué ocho meses? ¿Ocho meses? ¿Veinte de diciembre? ¿Veinte de diciembre? He venido a ver a mi hija. ¿Vendías? He venido a ver a mi hija. ¿Qué dijiste? ¿Vendías? ¿Qué dijiste? Ah, tú te lo quieres llevar. Tú te lo quieres llevar. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Vente de diciembre? Yo vine. Escúchame. Lo encontré en la reja. A mí tú no me vengas a decir... Es iría. Escúchame. ¿Me puedes escuchar, por favor? Es iría. A mí tú no me vengas a decir... No me vengas a decir que yo los dejé. Que yo los abandoné. Yo siempre, constantemente iba arriba. ¿Qué tú no me lo negabas? ¿Me lo ocultabas adentro? ¿Pienes escondido en la casa de tu mujer? No. ¿No? ¿Por qué lo negas? Mi familia es testigo. Mi madre, muchos son testigos. No. ¿Sí? Yo nunca escondí yo. A mí, ¿por qué no me enseñabas? Nunca escondí yo. No, tú la escondías. ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué? Tú la escondías. Porque tú en la calle dejaste. ¿Qué en la calle? ¿Qué en la calle? ¿Tú has dejado en la calle? En la calle. ¿Qué dijiste ayer? Ah, mi abogado judicializado. Pero es muy fácil, ¿no? Mi abogado va a ver. Mi abogado se va a encargar. ¿Qué es que ya? Eso dijiste tú. Mi abogado va a encargar. Ah, no te voy a dar ningún sol. ¿Por qué tú? ¿A decir que tú es mal amable? Tú no te interesa a tu hijo. Oye, a ti nunca te importó nada. ¿Por qué no eres sincero y dices tan cosas como son? ¿Por qué? ¿A ti nunca te importó nada? Escúchame. A ti no te interesa. ¿Por qué no hablas todo lo que me dices a mí? Yo he amanecido en el hospital. Yo me he quedado a amanecer tantas veces que siempre. Te calmas, te calmas, ¿sá? Te calmas, te calmas. Escúchame, te calmas. No, no es así. Te calmas. Yo he ido al hospital. Yo he ido. A ver, para empezar, para empezar, no vamos a... Escúchame, Candy. Candy, 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 sin golpear, sin golpear, sin golpear, sin golpear. Escúchame, sin agresión. Por eso tú pediste esa plata, tú no pediste. Yo no te iba a dar. A ver, un rato, un rato, un rato. Explícale qué es lo que tú quieres. Yo quiero a mis hijos. Yo quiero a mis hijas. Ya, ¿cuántas veces ha ido a tratar de ver a tus hijos? ¿De alguna manera se ha comunicado con tu familia, se ha comunicado con alguien para tratar de ver a sus hijos? No, porque una sola vez fui. Ha ido, pero a insultar. Ya, ok. Eso he hecho. Bueno, Candy. Eso he hecho. Candy, eso he hecho. Mi familia sabe de todo esto. Eso he hecho. Ya, cálmate un rato. Mira, Candy, que si tú has pedido una pensión de alimentos al juez, ¿por qué tú ya pasaron ocho meses y tú solamente crías a una hija? Te lo voy a volver a preguntar. ¿Por qué no vas y le dices al juez, señor juez, resulta que yo solamente tengo a una hija? Veamos el tema de la tenencia. Se va a ver aparte en otro proceso. Lo que tú no me estás entendiendo es que ese dinero, escúchame, ese dinero que tú te estás llevando, se lo estás quitando a tus hijos, no a él, a mí él no me importa. A tus hijos, a tus dos hijos que necesitan comer, vestirse, al llevarte tú el 46% de su sueldo, los dejas a los otros sin tener un estilo de vida, una calidad de vida que el padre le quiere dar. Yo no entiendo por qué sigues cobrando el 46%, explícame. Y usted dice, ¿por qué no hablas el momento de las cosas? Encima, Andrés, no me respondes, la pregunta es muy sencilla. Solo quiero saber algo. En la situación en la que estamos en este momento, la realidad ahorita es que todos los meses a él le descuentan 46% de su sueldo, te lo depositan a ti y tú te llevas ese dinero para una hija cuando él tiene dos. Explícame por qué no vas ahorita. Yo cuántas veces le he dicho que me dé a mis hijos. ¿Por qué no me dan? Él no me lo quiere dar, no me lo expliqué. ¿Sabes de quién te estás vengando ahorita? No de él, sino de tus hijos. Porque le estás quitando a tus hijos, le estás quitando a tus hijos el bienestar económico para llevártelo tú, ¿me entiendes? Es muy claro. 46% del sueldo le descuentan y él no tiene cómo mantener con el 60. Ya, dígame, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres? Yo, mira, yo, ese día, como tú me dices, te llevaste a tu hijo, te llevaste a tu hijo, me dijiste, él te llevaste a tu hijo. ¿Ese hijo, escúchame, encima de ese bebé, ese bebé, él lo anegó desde que está en la barriga? No. Él me dio para dinero, dinero para abortar. ¿Sí o no? Encima, encima, tú, al niño, ¿qué dijiste? Pero escúchame, tú tampoco lo quieres, pues. Tú tampoco quieres a tu hijo, han pasado siete meses, ¿cómo puedes? Ni siquiera sabes si tu hijo camina, no te interesan. Una madre hace de todo, él no se ha mudado a la conchinchina. Él vive en el mismo lugar, vive en Lima, en el mismo lugar donde tú vives. No puedo ir, señorita. Hay otra manera de ver a tus hijos, solamente te importan tus medidas. Y la mujer está ahí, anclada, no le puede decir, voy a ir hoy, que se vaya la mujer para yo poder ver a mis hijos. ¿Tú no puedes hacer eso? Decirle a ella, mira, hoy día lunes, hoy día martes, hoy día miércoles, mi nueva pareja no va a estar. Tú tienes todo el día para ver a tus hijos, ¿no puedes hacer eso? ¿Se lo ha dicho a ella? No, yo conversé, yo conversé, yo conversé con la Rosa, le dije, en su cumpleaños, depende, va a venir la mamá de mis hijas, de repente la voy a traer, tú no le digas nada, porque ya, acá es su cumpleaños, entonces a ver sus hijas van a venir. Entonces en Navidad tampoco, yo dije, oye, de repente viene, y tampoco no he ido. Ya, no he ido, pero tú sabes cómo yo estaba ese día. El niño tampoco lactaba, lactaba. Entonces, ¿a ti te interesó que tu hijo lactaba ese día, abandonaste? Yo sabía que cumpleaños mi hijo, pero dije... Claro, claro, ¿a ti no te interesaba el niño cuando lo abandonaste? Lactaba, tomaba teta, ¿a ti no te interesó? ¿Acaso me dejaste? Yo lo abandoné, yo no lo abandoné, no lo abandoné. Sí, en la calle, a mí no me dejaste, en la calle lo dejaste... ¿Y dónde lo dejaste? A mi hija mayor, ¿qué dijiste? Entonces, ¿dónde, cómo los tiene? Tú agarra y ahí quédate, ese es tu lugar. ¿Dijiste o no dijiste? No, Alberto, cuéntale las cosas con vosotros, no, Alberto, acá. Este no es la primera ni la segunda, esta es la tercera vez que dejas así. Yo creo que usted está a favor de este señor. ¡No! Yo no tengo nada que hacer. Ni de ti, ni de él, de tus hijos. Yo no tengo nada que hacer. Simplemente así, simplemente así, señor. Es realmente lamentable lo que acaba de suceder. Yo me pongo honestamente en el lugar de mamá, como seguramente muchas de ustedes que me están mirando en este momento. A mí me sorprende como una mujer que no ve a sus hijos en siete meses, estamos hablando de una niña de cuatro años y de un bebé de un año que recién incluso está aprendiendo a caminar, me sorprende como una mamá no mueve cielo y tierra para ver a sus hijos. No los busca, no hace lo que sea por ver a sus hijos y lo único que repite de una manera cómoda, creo yo, porque no le interesan, lo único que hace es repetir, está judicializado, está judicializado 20 veces y no me puedo acercar porque tengo medidas de alejamiento con la actual pareja del papá de mis hijos. Ni siquiera, cuando hemos estado aquí, ni siquiera me ha preguntado por sus hijos. Sus hijos están aquí.